Adelante Señora María Cristina Acosta Sí, soy yo ¿Qué tal? Buenas tardes Mucho gusto, señora Acosta Yo soy el doctor Miguel Casillas y voy a ser su médico el día de hoy Gracias, doctor A ver, dígame, señora Acosta, ¿en qué le puedo ayudar el día de hoy? Pues, doctor, tengo un dolor como de estómago ¿Me puedes señalar exactamente dónde tiene ese dolor de estómago? Aquí en la boca del estómago En la boca del estómago, sí ¿Cuándo le comenzó este dolor? Hace como... ya llevo como seis meses con este dolor ¿Ese dolor ha sido constante o viene y va? A veces viene, a veces va En una escala del uno al diez, siendo uno el dolor más ligero y el diez el dolor más fuerte de su vida ¿Qué tanto diría que le duele esto? Ay, doctor, yo creo que cuando me da fuerte llega al siete Y cuando... como ya va pasando, baja al tres ¿Es la primera vez que le da este dolor? No, ya... bueno, en estos seis meses, sí, este dolor me empezó hace seis meses ¿El dolor se le va hacia algún lugar? No ¿No? ¿Se le queda fijo en la boca del estómago? Sí, está todo el tiempo aquí ¿Y este dolor me lo puede describir cómo siente? Es como... como que me arde, como si tuviera una plancha, es... quema Sí ¿Y ha notado cuándo le empieza el dolor? Pues cuando estoy en ayunas Ok, en ayunas Se pone... se pone peor Y... ya, casi cuando tengo... cuando aguanto hambre Ok ¿Hay alguna comida que haga que le duela? Así como la comida ácida, a veces el chile, a veces un poco la comida con grasa también Muy bien Muy bien ¿Hay algo que usted note que haga que el dolor se haga más fuerte? No, las... esas comidas y aguantar hambre Ok, ok ¿Hay algo que haga que el dolor se desaparezca o se haga más pequeño? Eh... cuando como comidas ligeras, por ejemplo un pollo o algo así, me siento mejor Y... y... y también pepsi, tomo el pepsi Sí Ok ¿Algo que usted haya notado que acompaña el dolor? No ¿Que le denáusea? Ajá, como... no, que se me devuelven las agruras, como la... la comida se me devuelve, sí Ok, siente como que le quema esta parte Como que sí, como que la comida se devuelve... sí Ok ¿Ha vomitado? No No Ok ¿Ha tenido fiebre? No ¿No? ¿Escalofríos? No ¿Ninguna otra cosa le acompaña este dolor? No Ok Ok, eh... ahora me gustaría hacerle un poco de preguntas acerca de su historia médica, ¿está bien con usted? Sí Ok 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 Ok